Antonio Arizaga Somos 3 millones de migrantes ecuatorianos que nos encontramos en diferentes partes del mundo La crisis económica, el desempleo creciente, la corrupción, la deuda externa y los malos gobiernos han hecho del Ecuador un país expulsor de migrantes que ha desplazado al 20% de su población Personas de gran valía en los diversos ámbitos profesionales y laborales quienes se ven abocados a deudas usureras de desprotección legal explotación de la mano de obra barata y clandestina en los países receptores y a la vez nuestro país pierde su capital humano y soporta la desintegración del núcleo familiar Víctimas de traficantes de seres humanos, coyotes y aprovechándose de la desesperación de los vivídeos ponen en peligro sus vidas transportándoles en condiciones infrahumanas carros, barcos y largas caminatas a través del desierto en donde cientos han perdido sus vidas en el trayecto de México y muchos han sido asesinados, asaltados, otros han sido secuestrados y muchos se encuentran desaparecidos Los inmigrantes ecuatorianos que nos encontramos radicados en Estados Unidos, Canadá, Europa al igual que en el resto del mundo hemos contribuido con nuestro esfuerzo físico e intelectual al engranecimiento de los países receptores no solo con la fuerza de trabajo sino también con talentos diversos en las áreas profesionales y técnicas y científicas que aprovechan los países receptores sin haber invertido un solo centavo en nuestra formación Sin embargo se dictan leyes anti-inmigrantes en las que se criminaliza la condición de indocumentados se desplaza a las fronteras de la Guardia Nacional se construye en los Estados Unidos con México un muro de acero de 700 millas a un costo de 3.9 millones de dólares por cada milla se hacen enredadas en casas y lugares de trabajo en definitiva se cansa una política de miedo, de discriminación, hostigamiento y racismo en nombre de la seguridad nacional y el combate al terrorismo Las muertes en las fronteras de México-Estados Unidos han subido desde el año 1984 hasta el momento se han rescatado 11.000 cuerpos de migrantes En Europa cerca de 10.000 muertos han sido recuperados alrededor de las Islas Canarias, de España y de Ampedusa en Italia Los migrantes contribuimos con más dólares y tributos que los que recibimos en beneficios pero para cobrarnos los impuestos no nos preguntan si somos migrantes o no Entonces no somos terroristas ni criminales ni una carga para este país Somos millones de trabajadores migrantes que aportamos al desarrollo y bienestar de nuestro país y el país en el que residimos La ahora antimigrante y racista alimentada por grupos neonazis de ultraderecha que se han convertido en cazadores de indocumentados se ha ido incrementando y con el pretexto de limpiar el país de migrantes constantemente cometen atropellos a la dignidad humana que van desde las agresiones hasta crímenes de odio racial incitan al racismo y la xenofobia El endurecimiento y las políticas migratorias xenofóbicas y discriminatorias aprobadas por algunos estados violentan el derecho a la libre circulación consagrada en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos vulneran los derechos civiles y estimulan el racismo y la intolerancia También en el numeral 3 del artículo 16 dice que la familia es elemento natural de la sociedad y tiene derecho a la protección y la sociedad del Estado Consecuentemente, la lucha de los migrantes tiene toda la razón Por eso es que debemos emprender una cruzada internacional para los indocumentados tengan sus respectivos papeles tanto en Estados Unidos como en Europa para tener una vida digna, un trato justo y no ser víctimas de la explotación, el racismo y la violencia Pero también al interior de nuestros países debemos exigir que se resuelvan las causas fundamentales de la migración Precisamente resolver las necesidades básicas de la población desarrollando el aparato productivo y que se distribuya esa riqueza en función de resolver los grandes aspectos de salud trabajo y bienestar para el pueblo ecuatoriano Solo de esta forma se estará garantizando el retorno digno de los ecuatorianos a nuestra patria y no tengan que salir más compatriotas poniendo en riesgo sus vidas Por lo que exigimos que el Estado ecuatoriano aplique la protección de los derechos humanos y los derechos civiles de los ecuatorianos en el exterior Muchas gracias Gracias por esas palmitas Esa ha sido la intervención de Antonio Arizaga desde Nueva York Gracias por ver el video Gracias por ver el video